Estamos aquí con el pastor Giovanni Reyes, él es pastor de la iglesia centroamericana BNC de aquí de nuestro municipio. Con él vamos a estar hablando un tema que sin alguna debe ser de mucha importancia y de atención para toda la población de nuestro querido municipio. Es respecto a esta fiesta que se viene, que es el 31 de este mes, que es conmemorando lo que es el día de Halloween o para otros conocido como el día de las brujas. Díganos pastor, ¿qué entiende o qué cree que es Halloween? Bueno, Halloween es una, para comenzar, es una fiesta pagana, totalmente pagana, más que eso satánica, donde se hacen muchas cosas que van en contra de la moral, van en contra de la santidad, incluso de la vida de las personas y es algo inapropiado, para todo ser humano, ya que ahí se hace todo tipo de sacrificios, rituales, en honor pues a Satanás, a las brujas y es indebido. Aunque las personas ven esto como una fiesta cultural, en algunos países es bien aceptada, Estados Unidos, incluso nuestros países, franceses, personas que ingenuamente están participando de este tipo de fiesta, utilizan disfraces, todo tipo de disfraces y lo toman como una diversión, como algo cultural, pero en el fondo esto trae pues algo que afecta tremendamente la vida de la persona por el trasfondo que esto tiene, un trasfondo en el ámbito de las tinieblas, en el ámbito del mismo trono de Satanás y por eso pienso que ninguna persona debería de participar de tal celebración. Más que todo, hablando con el pueblo cristiano, debemos de estar en alerta más bien y evitar cualquier contacto, cualquier celebración o cualquier acontecimiento de estos que se esté dando en nuestra sociedad. Ahora, ¿qué se conmemora o qué es lo que comúnmente se hace durante esta fiesta? Bueno, en esta fiesta se hacen muchas cosas, por ejemplo, las brujas aprovechan para hacer rituales, se hacen sacrificios, hay asesinatos, torturas, se hacen pactos con Satanás, como podemos ver es algo totalmente ocultista, satánico, demoníaco, por eso no podría la población participar en algo así, aunque las personas ingenuamente lo celebran, pero desconocen totalmente el trasfondo de todo esto. Creo que no debería de hacerse, se participan ahí en regalo de dulces, todas las cosas sí, se han dado crímenes, se han dado asesinatos, desapariciones de personas, de niños en este tipo de eventos, de celebraciones y creo que no deberíamos de confiarnos en estas fiestas. Hay que estar vigilantes más bien y alertas en ese sentido. Ahora, ¿tendrá algún impacto en la sociedad una fiesta como esta? Claro, el impacto es tremendo, el impacto es grande, sobre todo en la juventud, en la niñez, ya que ellos en su mente, en su estado emocional son afectados tremendamente y como dije hace algún momento, el impacto en las personas es de que algunos corren el riesgo de perder su vida en un tipo de estas celebraciones, entonces deberíamos de tener el cuidado debido. ¿Qué debe de hacer la población ante una fiesta como esta y como usted lo dice, que a veces se participa de una forma ingenua? Bueno, creo que una fiesta de estas, no tomarle la importancia que la gente le toma, no debemos, debemos de únicamente ver qué pasa y nada más y no realmente tratar de involucrarse en esta actividad porque no es conveniente. Hablando ya respecto con el asunto de este tema y poniéndolo con la Biblia, ¿qué dice la Biblia respecto a una fiesta como esta? Bueno, la palabra de Dios nos advierte y nos dice que no debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nosotros somos hijos de la luz, seguimos a un Dios que es santo, un Dios que ama la moralidad, que ama el bienestar de la persona y el cristianismo debe de apartarse, reprender, como dice la escritura, orar para que esto pues no pueda tener el auge que tiene y como cristianos tenemos que estar más bien compenetrados en lo que es el Señor, en la palabra y estar orando por este tipo de eventos porque no podemos como cristianos involucrarnos, la luz no se mezcla con las tinieblas. Halloween es totalmente tinieblas, es satánico, demoniaco, se practica la brujería, pactos y tantas cosas, muertes, es un engaño, es un engaño, es una falacia para el mundo, para la sociedad sin Dios y nosotros como creyentes no podemos estar con una venda ante toda esta situación, al contrario tenemos que hacerle frente y tenemos que impactar en la sociedad con principios de moralidad, de santidad, con la palabra de Dios, dando un mensaje positivo, no negativo porque Halloween es negativo porque destruye más bien la vida de la persona, más Dios a través de su palabra, a través de su evangelio lo que busca es reconstruir una sociedad, ayudar a una sociedad, levantar al hombre caído, darle una nueva oportunidad de vida y eso es lo que nosotros debemos de hacer como cristianos, como siervos y como hijos de Dios, promover más que todo una vida honesta, una vida transparente, una vida que valga la pena, una vida plasmada en principios y valores y que mejor que a través de la palabra de Dios. Estas fueron palabras del pastor Giovanni Reyes quien es pastor de la iglesia evangélica centroamericana de Benecer de aquí en nuestro municipio hablando para Noticias Nispro TV.